¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Me diréis, tío, relájate un poco. Llevas tres vídeos seguidos, uno con Spursito. Bomba. El vídeo de mi historia con Luda Donchins. Bomba. El reto con los jugadores del Barça. Bombazo. Y diréis, para un poco, es que es verano, tengo más tiempo libre, me lo puedo curar más y estoy disfrutando como un niño pequeño. ¿Qué traigo hoy? ¿Qué traigo? Una reacción. Ya tocaba una reacción que hacía tías que no hacíamos una. ¿A qué? Un jugador del país. Un jugador que juega aquí, en nuestra liga. Un infantil. La gran perla del Barça. Aaron Ganal. A lo mejor te escucha hablar de él, a lo mejor no. ¿He visto un par de clips suyos? Tengo unas ganas de ver el mixtape. Vale, veremos dos. Uno de la minicopa, de la previa de la minicopa, en el cual fue en VIP. Y otro de el que mandó de España. ¿Vale? Son vídeos de corte otros dos, de dos minutos y vamos a ver quién nos trae este chaval. Él es andorrano, pero juega aquí en el Barça desde hace dos años ya, ¿vale? ¿Sí? ¿Estáis preparados? ¿Estáis ya con los que estéis preparados? Porque a mí me gustan mucho las reacciones y más si son de jugadores de aquí. Tengo pensado hacer también reacciones de jugadores como Pape Show, que muchos me lo habéis pedido de Baskonia. A lo mejor Usman Garuba también del Madrid. Y dejadme más nombres, gente que conozcáis, que sea buena jugando, que digáis guapos de hacer una reacción de puta madre. Dejadme en los comentarios, a mí me encanta. Todo lo que sean jugadores de aquí, me gusta incluso más que jugadores de América, que se les da mucha más bola a nivel mediático. ¿Sí? ¿Vamos allá? Bravo, me dejo los cascos sin poner. Me cago en la puta. Aló, no te pases conmigo. Que ya sabes que soy sencilla, Aron. Aron, portate bien. Este chico es infantil del Barça y el año que viene se la haga cadete. Aquí le están dando el MVP de la previa de la minicopa. Del Fútbol Club Barcelona. ¡Uh! Entradicta fácil. Por cierto, muchísimas gracias a Basket Cantera por el vídeo, como siempre. Siempre apoyando el mejor canal de baloncesto nacional. De España, Basket Cantera, tenéis allí de todo. ¿Vale? Ir a verlos. ¡Gele! ¡Uh! Me veo bastante alto. ¡Uuuh! ¡Aaron! ¡Eso no se hace, Aron! ¡Eso es infantil, es aún! ¡Aaron! No, esto tiene un poco de respeto. Un poco de respeto. Vamos a ver. ¿La metes? Y la meten. Y malamente. ¡Vaya prozo! ¡Uy, tío! ¡Rebote fácil! Muy tranquilo. No celebro, no celebro. Usted, vaya zancadas que pega, tío. Vuela mucho este pabellón de Valencia, eh, tío. De la alquería esta. Alquería lo he hecho bien. Supongo que sí. Eurostep muy guapo. Mira, ahí está. Importante tirar también. Que penetra mucho. A ver si me tira algún triplito. Controla bien su cuerpo. Estamos hablando de que es infantil. Tened eso en la cabeza. Izquierda. Qué buena finalización. Dame un triplito. ¡Ey! Robo. Estoy rapidísimo, tío. Zurdita. Muy bien. Me veo muy bien. Me bote. Qué bien. Esa es. Dos más uno. He leído que metió 22,6 puntos por partido en el... En la previa esta de Américord. Qué bien. ¡Uf! Joder, alón. ¡Uf! Yo flipo. Vaya ganas tú. Vale. Muy bueno. Me ha gustado mucho el crossover. Se lo tengo que decir. Soy muy fan de los crossovers. Incluso más de los crossovers que de los mates. Pero es que se me ha molado mucho, tío. El que me lo ha metido. Vamos a ver. Este mixtape es de El Camino de España, que es el juego infantil. Y es a manos de It's Ball Time. También una página que hace mixtapes de jugadores que lo están petando por aquí a nivel nacional. También ir a verlos. Hay cosas muy interesantes. Yo también sacaré vídeos de allí, de básquet campeona, de donde pueda. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué hizo este tío? El campeón de España infantil. Vamos a ver. Os doy el canal de It's Ball Time. Tanto vas a entender It's Ball Time en la descripción. ¡Uh! ¡Vaya pase! Hemos visto pocos pasos antes. De ese árbol, no sé si. Dos más uno. Tirito, tirito, tirito. Me gusta el tirito. Me gusta el tirito. Esa es. Finaliza muy bien en el aro, ¿eh? Derecha y izquierda. Esa es. Olé. Vida de distancia. Otra vez de distancia. Otra vez de distancia. ¡Uh! No puede ser. No puede ser. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Métela! ¡La madre que te... No lo puedo decir. ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Cobi! ¡Floater! ¡Cobi! ¡Floater! De tres. Usted le ve muy completo, tío. Que tiene cator... Que tiene trece o catorce años. No sé. No sé cuánto tienes cuando tienes infantil. Bueno, da igual. Trece o catorce años. Este tío es buenísimo. Este tío es buenísimo. Mira. Barça. Tratádmelo bien. Cuidádmelo mucho. Que este le queremos ver arriba. Es muy temprano, ¿eh? No estamos hablando de... No quiero poner ningún tipo de presión a nadie. Pero... Este tío es muy bueno, tío. A ver. Me ha encantado. Hablé con él por Instagram. Me parece un chico súper simpático. Le dije que iba a hacer la reacción de él. Estuve súper contento. Y nada. Voy a dejar también su Instagram por aquí para que le sigáis. ¡Es un magia! Bueno, es buenísimo, tío. Que estamos en la vera que tiene catorce años. Trece años. Nada. Dejad muchísimos likes. También suscribiros si no lo estáis. Tengo muchísima gente que lee mis vídeos, pero no está suscrita. Si te gustan mis vídeos, si lo ves mis vídeos. Suscríbete. Activa la campanita esa de las notificaciones. Yo es que nunca lo digo estas cosas, pero bueno. Vamos a poner un número de likes. Vamos a poner 1500. Yo creo que Garón se merece 1500 likes. Si llegamos a 1500, haré de más jugadores nacionales. De Pappershow. Haré de Guzmán Garuba. Y de la gente que me dejáis vosotros. Si no os hará la ilusión de ver, yo lo hago. ¿Sí? Como siempre, dejen likes, suscribiros. Y nos vemos en la siguiente. Maybe you should pull the fucking trigger.